La Secretaría de Turismo dio a conocer el Festival del Mariachi a llevarse a cabo en la Mixteca Poblana, con el fin de incentivar el turismo y crear una derrama económica que genere empleos directos. Esto después que se diera a conocer la falta de sustento económico de familias en el municipio de Huiziltepec, donde la música es el principal generador económico. Pues lo que se gana ya del mariachi alrededor de 800 pesos por evento de 5 horas. Hay trabajo sábado, domingo y a veces entre semana. De hecho pues todos los del pueblo se viven de la música, hay mucho músico. Aparte lo hacemos por todos los niños que se interesan por esa música. Al ver los mariachis más buenos del país, pues se motivan a que siga uno adelante con esta música mexicana. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!